Me presento, soy Hugo y mi nieto es Facundo. ¿No? Bueno, ahí estamos los dos. Decime qué querés saber. Hugo, ¿cómo arrancaste? Bueno, a partir de diciembre, enero, como... Diciembre, vamos a ponerle a diciembre también, que ya se entonaba como que iba a ser una buena temporada. Comentarios como hicimos anteriormente, los bolsillos están más blanditos, o sea que se puede meter más fácil a más bolsillo, la gente no regatea. Paga. Y la buena atención que yo brindo hace que venda, que venda bien. Que saca mejor la plata. Exactamente. Como venía diciendo, arrancó muy bien enero, ¿no? Los primeros días de enero, como que la gente... Sí, yo tuve un faltazo, ya te dije, de una semana por el famoso COVID. Pero después todo bien, todo bien. Todo bien, vuelvo a repetir, la gente es muy amable, el público, como decirlo, muy atractivo. El público atractivo. ¿Están todos los días acá en la feria? Todos los días, yo te doy mi horario, 19.30 a 0.30. Ese es mi horario de trabajo, a full. En ese momento hago todos los antojos de la gente en grabado, se los hago. Así que... ¿Hasta cuándo sigue la feria, más o menos? Y esta feria es de todo el año. ¿Todo el año? Después se abre el fin de semana, el que no quiere venir, no tiene la obligación de venir. Y el que tiene ganas de divertirse un rato en invierno, venimos y estamos acá. Veo que tenés precios de todo tipo, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, pasa que el acero quirúrgico, te digo que desde diciembre a la fecha va de un 50%, pero lejos, va de un 50%. Los costos aumentaron hasta un 70% y vos se la checas al público, o sea, me la checo yo mismo. Sí. Me la checo yo mismo para vender. Pero bueno, igual está todo bien. Pero igual viene marchando bien. Viene marchando muy bien a temporada. Ahora se espera el gran feriado de carnaval, que va a haber mucha gente. Lo que pasa es que ahí festejan mi cumpleaños, que lo cumplo el 28 de febrero. Ah, es importante. Es mi cumpleaños. Ahí explota la... La explota, la explota la... La explota, la explota la... La explota, la explota la explota. Acá en la feria, ¿cuántos feriantes son? No, esto es una feria chica de siempre de 10 puestos. 10 puestos. Es una feria que arrancó en el año 97. Y bueno, está establecida como tal. Y digo, son 10 puestos solamente. Después tenés... Gracias, como yo le explico a la gente. Si quieren una feria más variada, está la feria de Plaza Pereira, que tiene cantidad de puestos que no tenemos nosotros. Seguro. Bueno, así que bueno, buenas ventas. Muchísimas gracias. A la buena temporada, como viene siempre. Ojalá, ojalá. Ojalá. Igual ya estamos a 14. Ya está. O sea, todo lo que venga ahora está muy bienvenido también. Pero ya está la temporada, creo que ya está. Preguntarte la última pregunta. ¿Cómo pasaste con el tema del COVID? ¿Bien? Bien. ¿Bien? ¿Tenés las vacunas? Hago el comentario. Yo me vacuné y se ve que yo ya estaba abrochado. Y eso me partió, me hizo doler un poco más el cuerpo, la garganta. Pero paciencia, paciencia y pasó. Me quedó una carraspera nada más, por ese ya un mes de esto. Ah, mirá. Me quedó una carraspera y una tos esporádica, pero bueno. Bueno, bueno. Importante eso de que pudiste vacunarte. Exacto, sí, ya tengo las tres dos y...